Un lapbook es una manera de presentar el trabajo su proyecto, es una manera original y creativa. La información se puede presentar en forma de sobres, o de desplegables, o también en forma de ruleta. Hacer un lapbook es una forma diferente de aprender y muy creativa. Un lapbook nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación. Nosotros haciendo los lapbooks nos hemos divertido mucho. Además de hacerlo con nuestros amigos, hemos aprendido mucho. Nos lo hemos pasado genial.